Porque nuestra misión es difundir historias que inspiren, que motiven, que nos hagan decir yo también puedo, porque somos peruanos con espíritu emprendedor, somos Emprende Perú. Ahora nos pueden sintonizar de lunes a viernes 12 y 30 del mediodía aquí por Fuego TV en Lima por el canal 14.2 en señal abierta, digital y en tu cable operador favorito a nivel nacional. Además, somos la mejor plataforma virtual de comunicación. Nuestras historias cambiaron, pero juntos motivados te ayudaremos a reactivar tus proyectos. Seamos un país sostenible y seámoslo siempre. Perú, país de emprendedores. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Quiero agradecer antes de iniciar el programa a todas las personas y a todos los emprendedores que han podido escribirnos a través de nuestras plataformas sociales y nos han contado sus historias de emprendimiento para poder compartirlo a través de esta ventana. Agradecería a todos y a cada uno de ustedes y también a la teleaudiencia del canal Fuego TV. Acompáñenme a ver el desarrollo del programa en esta semana. Adelante. 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 Gracias por ver el video. 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 Para la elaboración, en realidad nosotros nos levantamos muy temprano a la cosecha de la uva. Luego utilizamos el transporte para traerlo, los camiones. A la hora que llega aquí a la bodega, aproximadamente entre las 4 o 5 de la tarde, comenzamos a bajar nuestras jabas, ya con el personal de planta, comenzamos a bajar nuestras jabas y luego es colocado en una área de recepción de materia prima. En este lugar lo que hacemos es que las ingenieras, las encargadas de esta zona, ellas van sacando muestras para ver la calidad y cómo se encuentran nuestras uvas, qué grado de dulzura, qué grado blitz tiene. Luego pasa a la molienda, pasa al área de poder despalillarlo. Entonces comienza ya ahí el proceso de la trituración de la uva, en la cual por medio de mangueras es llevado a nuestros tanques de fermentación. De una vez que llega al tanque de fermentación, aproximadamente demora entre 5 días, 7 días. En realidad va a depender de la clase de pisco que hagamos. En el caso de los piscos aromáticos, lo que hacemos es dejarlo un buen tiempo de maceración. Significa que aproximadamente queda entre 8, 10, a veces hasta 12 días. Luego que hemos terminado el proceso de maceración, lo que hacemos es prensarlo. Nosotros lo colocamos en nuestra prensa que tenemos y allí le sacamos lo máximo de provecho a la uva, porque en realidad lo que vamos a necesitar es tan solo el jugo de la uva. Luego va colocado a otro tanque, donde termina su proceso de fermentación. Allí es donde termina todo el proceso al 100%. Y luego esperamos para ser testilado. Nuestro pisco que nosotros vendemos tiene aproximadamente 42 grados de alcohol. Y tenemos en realidad cuatro tipos de pisco. Tenemos pisco quebranta, pisco aromático Italia, tenemos acholado, tenemos torontel. Y también lo que tenemos es toda una línea de piscos mostoverdes. En el caso de los mostoverdes tenemos mostoverde quebranta, mostoverde Italia, mostoverde torontel, también tenemos en acholado, tenemos también moscatel y albilla. Todos esos son los tipos de mostoverdes que tenemos. Cuando terminamos el proceso de destilación, esperamos que nuestro pisco pueda dormir tres meses, tenga reposo. Luego lo filtramos y después de filtrado, recién es llevado al área del embotellamiento. Cuando llega al área del embotellamiento, nosotros tenemos dos pulmones donde abastece a la máquina embotelladora. Esta máquina llena cuatro botellas, digamos por minuto, y luego es taponeado. Luego de taparla, pasa por el área de control de partículas. En esta área lo que vamos a hacer es observar que la botella no tenga en sí ningún residuo dentro. Luego es sellado, recién es sellado, es etiquetado y luego es encajado para pasarlo al almacén de productos terminados. Luego va a llegar el camión de reparto, donde recogen la mercadería y de ahí es distribuido a todas las tiendas y los supermercados que vendemos. Cuando nosotros comenzamos con nuestra pasión del pisco, lo primero que hacemos es buscar nuevos mercados. En realidad hemos estado viajando por muchas partes de nuestro país, llevando nuestros productos a varias ferias. Cusco, Abancay, Apurímac, Ayacucho, todas esas zonas que hemos sido bien recibidos. Nuestro producto ha sido bien aceptado por todas esas zonas. Entonces se nos dio ya la idea de hacer nuestra propia bodega. Cuando comenzamos a hacer nuestra propia bodega, en realidad fue toda una aventura. Nosotros comenzamos primero a tener un almacén donde teníamos nosotros nuestros tanques ya de piscos de vinos, en la cual ahí mismo embotellábamos, ahí mismo etiquetábamos. Ahora tenemos toda una planta en la cual tenemos varias áreas. Tenemos por ejemplo el área de recepción de materia prima, el área de despalillado, el área del prensado, de maceración, de fermentación, el área de destilación. Cuando nosotros comenzamos en realidad no teníamos nada de eso. Todo esto ha ido de año a año con un crecimiento. Ahorita ya contamos con varias máquinas. Por ejemplo, contamos con máquinas de frío, sistema de frío. Contamos ya con nuestras propias máquinas de espalilladoras, motobombas. Tenemos ya, contamos con un laboratorio en la cual nosotros, ahí en nuestro laboratorio podemos controlar más nuestros productos. El grado alcohólico, en realidad queremos saber cómo o qué grado alcohólico o qué grado BRITS tiene nuestros, en este caso nuestra materia prima que es la uva. Ahora tenemos inclusive ya nuestra certificación HASAC. Desde el año pasado hemos obtenido nuestra certificación y en realidad eso nos está abriendo muchas puertas. Gracias también a Innovate Perú y gracias también a todo el equipo de trabajo del CITE Agroindustrial que ellos nos capacitaron. Y bueno, capacitaron a todo mi personal. Nosotros trabajamos con ingenieras químicas, ingenieras industriales. Todo nuestro personal está al 100% capacitado. Nosotros en estos momentos apuntamos a que todos los peruanos realmente conozcan nuestros productos. Ahorita por ejemplo tenemos ya varias tiendas, tanto acá en ICA como en Lima, como en Pisco. Y así vamos, la idea es seguir creciendo, seguir teniendo un poco más de tiendas, colocar tiendas. Y en realidad lo que queremos es que nuestro Pisco sea consumido en otras partes, fuera del Perú, definitivamente, Estados Unidos o Europa. Obtener nuestra certificación HASAC nos está abriendo muchas puertas y eso hace que nuestro producto tenga más garantía. Al abrir una botella de nuestro Pisco, ustedes lo que van a experimentar en realidad va a ser algo muy bonito y muy agradable. Porque van a sentir la fragancia que tienen nuestras uvas y queñas y sobre todo poder también consumir, por ejemplo, un plato típico, como unos chicharrones de chancho. Y siempre de asentativo nuestro Pisco quebranta o de repente prepararse un Pisco sour o una maracuyá sour. Igual en lo que se refiere a los vinos, en nuestros vinos, por ejemplo, en el caso del vino Borgoña semiseco, usted lo puede compartir después de comer una rica parrilla. Nuestro vino Perfecto Amor siempre es el brindis y siempre va a ser el primer vino que probamos. Es la característica de acá de Ica y de nuestra bodega poder tomar una copa de vino Perfecto Amor. Agradecemos a todos nuestros clientes, consumidores y visitantes por confiar en nosotros. Nosotros seguiremos trabajando para cuidar cada detalle de nuestros productos y llevar nuestra experiencia al mundo.